Hace mucho tiempo, en Red Dead Online, el contenido para el jugador era escaso, apenas había nuevas actualizaciones. Y encima, había algunos bugs y fallos, que ni siquiera te podían permitir cazar gallinas en lágras, porque no respawneaban. Bien, en el día de hoy se han filtrado nuevas imágenes de lo que viene siendo el próximo pase de forajido número 5. Vamos a ver cuánto vale, qué contiene y qué día sale, así que no me enrollo más. Dentro vídeo. No forajido, esa no era mi voz original. Pero ha quedado guapo, ¿a que sí? Bien. En diciembre, algunos dataminers de la comunidad de Red Dead Online mostraron información de lo que viene siendo el próximo pase de forajido número 5, y relevando datos como diciendo cuánto cuesta, qué contenido contiene y cuándo saldrá. Bien, esta primera pregunta. La fecha aún no está confirmada por parte de Rockstar, no es o nada oficial, pero seguramente llegará cuando termine justamente el pase de forajido número 4, en marzo. Este pase de forajido número 5 costará 35 lingotes de oro, lo que es notable en este pase de forajido, es una vez más que no recuperas todo tu oro. Ojo, solamente recuperaremos 25 lingotes de los 35 que pagaremos. Abajo en la descripción del vídeo, dejo un listado de todos los componentes del próximo pase de forajido número 5. Aquí os dejo con las imágenes de lo que viene siendo el próximo pase, que las disfrutéis amigos. Y por cierto, si no queréis spoilers, podéis abandonar el vídeo ya. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!